La Secretaría de Gobierno Departamental de Arauca, al conocer las amenazas de la presidenta del barrio Miramar Frontera, de inmediato convoca a un Consejo de Seguridad para analizar las amenazas. En la mañana de hoy, lunes, tuvimos conocimiento formal de la denuncia presentada por la señora Paula, presidenta de este barrio, y vamos a activar el mismo día de hoy el protocolo a seguir en el tema de amenazas. Es importante decir que en mi calidad de secretario de Gobierno del Departamento de Arauca, rechazo todo este tipo de amenazas e invitar a las personas que se vean vulneradas en sus derechos a presentar las respectivas denuncias para así obtener la aplicación de la ley. El gobierno departamental solo conoce las amenazas por parte de la presidenta del barrio Miramar Frontera, según ella, fueron por la entrega de algunos mercados. Efectivamente, esa es la teoría que maneja la denunciante, decirles a la población araucana y al público general que efectivamente, tal cual como ella lo anuncia, ella por parte de la gobernación de Arauca no ha obtenido ninguno de los mercados. Para el jefe de esta cartera, lamentó las amenazas y la golpiza a un ciudadano por parte de los manifestantes. Lamentable esa situación, también las autoridades están adelantando las investigaciones pertinentes acerca de los actos violentos que se han venido presentando en los últimos días como supuesta consecuencia de la no entrega de ayudas humanitarias, es decirle a la comunidad araucana que la gobernación de Arauca les da la oportunidad y garantía del derecho a la protesta, pero pues a una protesta pacífica y que no exceda o vaya más allá y que llegue a vulnerar los derechos fundamentales de los demás habitantes del departamento de Arauca. Es por eso que hemos venido realizando consejos de seguridad y el día de mañana volveremos a sostener otro consejo de seguridad a fin de que en las próximas horas podamos implementar entre todas las fuerzas públicas del departamento y autoridades competentes un nuevo despliegue con el fin de mantener el orden público en nuestro departamento. Las personas que sean identificadas por las autoridades por desorden en la ciudad serán judicializadas.